muy buenas a todos chicos y chicas aquí estamos con una nueva vídeo review en el que también pondré el enlace para que descarguéis este título este tomás watch alone en su versión de pc yo personalmente pues lo jugué en primero empecé y ahora lo estoy jugando en ps3 comentaros que también en unos días empezará a subir el wall throw de la versión de ps3 no sé si lo subiré todo de golpe completo lo iré subiendo de manera entrelazándolo con otros vídeos eso no lo sé si queréis también comentar vuestra opinión darme vuestra opinión pues me lo ponéis abajo es un título que bueno pues fue originalmente lanzado en pc el año pasado en 2012 y que este este verano a principio de verano pues se lanzó también en psv y ps3 es un juego como veis pues de plataforma básicamente mezclado con con cositas de puzzles con un diseño muy 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 sencillo pero que es donde principalmente tiene pues todo su encanto este juego con con estos píxeles que tenemos tenemos un total de 8 píxeles si no me equivoco cada uno de ellos pues tiene distinto tamaño en distinta forma y cada uno de ellos pues tiene su habilidad principal por decirlo así de una manera este rojo que vemos del principio es tomás que por decirlo de alguna manera es el protagonista del juego luego tenemos a clear que es el azul y bueno pues tenemos otro más pequeñito que desalta poco tenemos el amarillo largo que es el que más salta uno rosa que es laura es estirado bastante bajito que es en el que podemos votar si saltamos encima suya y bueno tenemos varios más también hay uno que tiene la gravedad al revés y va flotando o sea va por el por los techos y básicamente es un juego que se trata de eso de ir pasando niveles vamos a al principio son muy simples y de ir de un punto a un punto un punto b prácticamente según vamos avanzando pues se van incorporando nuevos aliados al producir así los nuevos amigos y pues la gracia está en ir intercambiando entre ellos y ayudándonos para poder avanzar algo del nivel por ejemplo el que salta poco pues tendremos que ayudarle a que pueda llegar a la zona más altas o cosas así similares vale es un total de son total de 100 niveles divididos en 10 segmentos o 10 episodios como como queráis llamarlo y bueno pues básicamente la historia es este tomás que empieza a sólo se va encontrando con gente cada uno pues tiene su personalidad su forma de ser su forma de ver las cosas y parece una tontería pero la historia realmente es es bastante importante y es una manera de que veamos que no hace falta tener muchísimos gráficos para conseguir una buena historia y un buen juego a día de hoy y que no hace falta ser una súper empresa de éstas para conseguir un título muy muy grande como es este tomás web salón así que nada chicos os voy a dejar el enlace como os comento abajo directamente luego lo descomprimís y podéis jugar podéis modificar la resolución a la que hay que jugar y tal pero vamos es un juego que sinceramente no necesita mucho como ya estáis viendo pero que no hace falta mal la verdad así que nada espero que os haya gustado esta pequeña review no os comento más porque quiero que lo disfrutéis por vosotros mismos espero que os haya gustado le deis a like y favoritos suscribiros si no lo estáis recordad que nos vemos próximamente con el workflow y nos vemos en el próximo vídeo chao